¿Cómo hacer modelos huecos con dados de trabajo? Ya tengo aquí pues este modelo con su base y con un dado configurado y ahora pues vamos a hacerlo hueco utilizando la opción hollow doy clic en make hollow y luego pues le voy a indicar con la opción hollow que me cree pues el corte en la parte superior normalmente aparece al medio y esta herramienta de corte será la que yo use luego para cortar el dado así que la mando hacia arriba con la flecha shift más D para duplicarla y luego apply me queda aquí una copia que es de este cutter selecciono ahora mi dado me voy aquí al panel propiedades elijo la opción boolean y con el gotero elijo mi cutter presiono apply ya puedo eliminar esto y ya está listo el dado con el modelo hueco ¡Gracias! Un saludo ¡Gracias! Este es el primer lugar de la filtra ahora si te Applame con él el cenitón y se van a la larga y y se